Pero es ahí donde ellos tendrían que haber valorado la amistad de los seres humanos. La triste historia de Humberto Zurita. Hola, bienvenidos de nuevo a Tutoriales Gerberín. Los saluda su locutor favorito. Pues sí, estoy muy contento y ya en ese ciclo ya aceptas más cosas. En esta ocasión llegamos de nuevo a sus pantallas para compartirles otra historia que les entretendrá y llegará a sus corazones. ¿Qué quiere decir usted con eso, mamá? ¿Qué te gusta? Esta vez hablaremos de Humberto Zurita, un actor y productor mexicano con más de 40 años de trayectoria en el teatro, cine y la televisión. Ah, no, claro. Eso solo lo haces cuando vas a buscar un médico para mí. Pero antes no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para más contenido. Y sin más tiempo que perder, acomódense porque estamos a punto de iniciar. Juntos y de la mano. Hasta el fin. Pase lo que pase. Humberto Zurita Moreno nació en Torreón, Coahuila, en México, el 2 de septiembre de 1952. Una infancia muy, muy amorosa, que es lo más importante. Ciertas carencias porque éramos muchos. Fue hijo de Armando Zurita Rodríguez y Guadalupe Moreno. Mis papás se cambiaron a una colonia que se llama la Nueva Los Ángeles y ya ahí vivimos el resto de nuestras vidas con nuestros padres. Su infancia fue llena de amor y cariño de parte de sus padres, que para él fue lo más importante, pues recuerda que fueron unidos junto a sus hermanos y los educaron con valores y mucho amor. Ahorita estoy regresando de una reunión de hermanos que hacemos todos los años. Sufrieron de ciertas carencias, pues eran 10 hermanos, de los cuales él era el cuarto y nunca estuvieron todos juntos, pues por las edades algunos se fueron antes que otros. Los primeros que emigraron fueron mis dos hermanos mayores. La mayor se casó, luego me quedé yo con los que venían ahí atrás. Vivieron en Torreón, Coahuila, en una calle que se llamaba La Corregidora, en donde vivió una infancia muy callejera. Primero viví en Torreón, Coahuila, que es una calle que se llama La Corregidora, unos 5 años. Ahí fue mi mera, mera infancia, una infancia así, muy calle. Sus estudios de primaria los realizó en el Instituto Francés de la Laguna, que era un colegio lazayista y la influencia religiosa era fuertísima, y sobre todo la de sus padres que eran muy, muy católicos. Ellos se cambiaron, yo me fui a un seminario, estuve en un seminario, ya todo el mundo lo sabe, estuve en un seminario tres años. Por eso, desde niño sintió una vocación por el sacerdocio, y cuando terminó sus estudios de primaria ingresó a un seminario, en el cual permaneció por tres años, y allí realizó sus estudios de secundaria. Yo estudié en el Instituto Francés de la Laguna, es un colegio lazayista, y sobre todo la influencia de mis papás, mis papás eran muy, muy, muy católicos. Cuando regresó del seminario, se fue a vivir de nuevo con sus padres a la colonia Nueva Los Ángeles, y es allí donde vivió el resto de su niñez y adolescencia, hasta que cada uno de sus hermanos se fue yendo poco a poco buscando su camino. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Los primeros que emigraron fueron sus tres hermanos mayores, y entonces le tocó al ser el mayor en casa, eran tantos y su mamá era tan práctica, que entre todos se ayudaban, mientras ella hacía cosas de la casa. Así que siempre fue papá de alguno e hijo del otro, eran una super familia y hasta ahora siempre se reúnen cuando tienen la oportunidad. Después de lo del seminario, ya no quiso estudiar, y se dedicó a vender coches usados. Le encantó trabajar y ganar su propio dinero, y ganaba bien, pero uno de sus hermanos lo convenció de que tenía que seguir sus estudios. Ya no quería estudiar, entonces me dediqué a vender coches usados, y un hermano me convenció y me dijo, oye, ponte a estudiar. Continuó sus estudios de preparatoria por las noches, y de día trabajó en una tienda de muebles de diseño de acrílico. Luego se empleó en un restaurante llamado Sajonia, de donde más adelante se hizo socio y lo convirtieron en un negocio muy mexicano, muy de Torreón, con jardines hacia la calle, y se llamó Los Equipales, con un exitazo que duró siete años. Después tuve, yo creo que el restaurante más exitoso de siete años, Torreón Coahuila. Su vocación de ser actor surgió, luego de que un amigo de la preparatoria lo invitara a ver una ópera. Primero me meto con este amigo, que hacía un teatro amateur, pero amateur. Más adelante le ofrecieron un papel en la obra Jesucristo Superestrella y aceptó, a partir de allí ya nadie lo detuvo. Decidió dirigir una obra de teatro y no sabía por qué, pues desconocía todo, no había estudiado nada, pero dirigió Hipótesis y Los Cazadores. Decidió dirigir una obra de teatro, no sé por qué, porque no sabía hacer nada. Para montar quince días de puesta en escena, tenían que trabajar un año, era una escuela, pues era toda una inducción de las técnicas teatrales de aquel entonces. Para montar, no sé, quince días de puesta en escena, trabajábamos un año. Luego decidió dirigir una obra de teatro para su ex prepa. Se llamaba Los Fantoches, de Carlos Solórzano. Con ésta se fue para la Ciudad de México a competir en el Instituto Nacional de la Juventud y ganó el primer lugar. Fue allí donde le comenzó a interesar el teatro, ya muy en serio. Pon esa cosa horrorosa ahí o verás. Es un musical. El que era entonces director de Bellas Artes, Marco Antonio Montero, lo invitó para que se quedara en México, aceptó y se fue a estudiar al Centro Universitario de Teatro a hacer su carrera. Y él me invitó a México. Y entonces me vine al Centro Universitario de Teatro a hacer mi carrera de teatro. Humberto Zurita encontró una razón para vivir cuando se metió de lleno al teatro. Halló algo de mucho valor tirado en la calle, pues andaba muy perdido y desubicado haciendo locuras. Y encuentras pues una razón para vivir, porque yo andaba muy loquito en esas épocas. Ya había estado en el seminario, se puso a trabajar, dejó los estudios, se metió en otro mundo, regresó con otras ideas y se metió en política, quiso ser comunista en el sentido de que todos fuéramos iguales, ideales de paridad, que al final se convenció de que no existía. Y esa etapa de su vida fue muy confusa para él. Me metí en otro mundo. Cuando regresé, ya regresé con otras ideas. El teatro lo centró, lo canalizó, lo hizo que le interesaran cosas mucho más allá del teatro, como la filosofía, la humanidad, la vida, sus padres, y lo canalizó totalmente. Y el teatro me centró, me canalizó, me hizo que me interesaran muchas cosas. En el centro universitario estuvo aproximadamente siete años, tres en la escuela y luego se fue con el grupo de Héctor Mendoza seis años, sin hacer nada profesional, solo teatro universitario. Sí, pero del teatro tampoco se vive. Entonces, del teatro no vives. Yo tuve que vivir en el centro universitario de teatro, estuve siete años, aproximadamente, o sea, tres. Estuve en lo que es la escuela, etcétera. Pero luego me fui con un grupo de Héctor Mendoza, que era el director del club. Para esos momentos, ya ganaba premios y reconocimientos importantes como actor y entonces se le fueron dando las oportunidades, le ofrecían cine y televisión y él los rechazaba. Hasta que un día que le ofrecieron el avaro, de Moliere, con López Tarso, y aceptó. Fue su primera obra profesional con la cual ganó el premio Revelación del Año. Fue mi primera cosa y me dieron un premio a la Revelación del Año. Luego hizo teatro con Carmen Montejo y OK con Lucy Gallardo y se ganó de nuevo el premio del siguiente año. Después hizo el Naki Cómo Lograrlo, con Pepe Alonso y Margarita Sanz, y ganó todos los premios ese año. Todos los premios. Hablando de premios, tiene todos los premios de su país, que son Bravo, Ariel, TV y novelas, etc. Zurita es un sobreviviente de esa generación de teatreros. La mayoría dejó de existir. ¿Qué has hecho, cuate? Tú vales mucho y mereces respeto. Hizo su primera obra poderosa a los 23 años, Trampa y Muerte, con Manolo Fábregas. La primera obra así poderosa, pues, fue Trampa y Muerte, con Manolo Fábregas. Manolo y yo éramos el binomio. Ingresó a Televisa para trabajar como actor en telenovelas. Su debut fue en Muchacha de Barrio, mientras su primer papel importante fue el de Alberto Limonta en El Derecho de Nacer, en 1981. ¿Y usted? ¿Desde cuándo sabe que soy serio? Cuando hizo su segunda película, La Metralla, se ganó un Ariel. Estaba haciendo OK, y Ana Martin buscaba personajes para su novela, Muchacha de Barrio. Cuando lo vio actuar en esa obra de teatro, llegó con Ernesto Alonso y lo invitó a hacer unas pruebas para la telenovela. Humberto no sabía nada de telenovelas, pero quedaron para verse un día después. Humberto llegó al estudio, no lo reconocieron, le pidieron fotos y no llevaba. Aquello no funcionó y Zurita regresó al teatro. A los 15 días le volvieron a hablar, lo llevaron de nuevo al set y le hicieron unas pruebas. Le ofrecieron 40 capítulos de entrada, de un personaje que era un chofer, el cual a él no le interesó y rechazó el papel. Así se habla, ya lo oyeron. 15 días después, lo volvieron a llamar y le dijeron que lo querían como protagonista de la telenovela. Él aceptó. Tenía en ese momento 27 años. Así se hace, Willy. Empezó una gran carrera en TV Azteca, como actor y productor. Vente, porque te voy a hacer una prueba en cámara, ya, para el protagonista. Humberto también es dueño de la productora Suba, que fundó en compañía de su hermano Gerardo Zurita, también productor de telenovelas y de Christian Bach, quien fuera su esposa y falleciera en 2019. Primero hicimos 28 videoteatros. Se fueron de Televisa. Para Televisa. Hicimos 28 videoteatros para Televisa, todos de teatro clásico. Dos años después, interpretó a Ari en la producción mexicana de Pede, Tu Gato ha muerto, con Manuel Ojeda. Pero ya no se habían hecho ni la oferta, porque, te digo, hicimos cañaveral de pasiones. Como productor de telenovelas, produjo cañaveral de pasiones, mejor telenovela en 1996. Por favor, Mireia, ya no digas tonterías, ¿sí? Está bien. Platiquemos de otra cosa. ¿No has visto a Pablo? Sí, ya lo vi. En total, su trayectoria artística consta de 39 películas, 7 de ellas como productor, 39 telenovelas, 12 de ellas como productor y una como director, 37 obras de teatro y 16 premios en total. And Mecine, me decía. Entonces le hice 11 películas como productores. Del 27 de junio de 2001 al 26 de junio de 2007, fungió como presidente del décimo consejo directivo de la Asociación Nacional de Intérpretes. Cuando manejé la Andy, la Asociación Nacional de Intérpretes, era lo que yo les decía, pues déjame cobrar por ti porque yo creo que cobro mejor que tú. Pues sí. Humberto Zurita tiene dos hijos, Sebastián y Emiliano, ambos también actores y productores, a quienes procreó con Christian Bach. Sebastián, Emiliano Zurita, bienvenidos, hermanos. ¡Bravo! 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 Christian Bach y Humberto Zurita se conocieron en 1980 y desde entonces se volvieron inseparables. Creen la mujer y admira a la mujer en general, le ayuda a la mujer. O sea, es un tipazo. Christian Bach fue su compañera de vida. Duró más con ella que solo. Que gracias a ella soy lo que soy también. Gracias a ella son lo que son mis hijos. Tuvieron una hermosa historia de amor. Se había fijado en ella gracias a que la vio en una famosa revista. Acababa de llegar de Argentina y se enamoró de ella, pero no sabía que el destino los uniría. Muchísimos años juntos. Somos muy buenos amigos antes que cualquier otra cosa. Siempre lo fuimos antes de casarnos. Les tocó compartir juntos en la telenovela Soledad, producción de Valentín Pimstein y que llevaba en los papeles estelares a Héctor Bonilla, Edith González y la propia Christian, en donde se conocieron y comenzaron una amistad de grandes amigos. ¿Qué quieres decir, Chelo? Que tanto tú como Ramiro como Andrés como todos. Después hicieron como dos o tres obras de teatro juntos. El primer beso que se dio con Christian Bach no fue tan mágico y es que ocurrió frente a una cámara. De esa amistad empezó a nacer un cariño diferente, se fue transformando con el tiempo en amor del bueno e iniciaron un noviazgo. Y parece que tú le caes muy bien. Debe ser así con todo el mundo. No, no te creas. Al ver que eran el uno para el otro, Christian Bach y Humberto Zurita decidieron casarse seis años después de haberse conocido y fruto de esto nacieron sus dos hijos. Ah, el amor joven. Su boda fue el 3 de febrero de 1986. Se celebró en la iglesia de San Agustín en Polanco. Ese día estuvo muy concurrido ya que fue una pareja de actores muy querida por la gente del medio artístico y sus fans. Por ahí en el periférico saliendo precisamente de grabar y de coche a coche yo le dije bueno, ¿te quieres casar conmigo o qué? Y bueno, pues le digo que sí querido. Sí, nene. Hace tiempo que te he quedado pidiendo. De hecho, en esa ocasión en las cercanías de la iglesia había un tumulto de gente, camarógrafos, reporteros, etcétera, pues en la ficción los actores protagonizaron juntos la telenovela de pura sangre, una de las más exitosas en ese tiempo y la gente creía como que era la continuación de la novela. Llegaron en un Rolls-Royce de los años 20 con chofer y todo elegante que les prestó un amigo y no pudieron entrar por la puerta principal de la iglesia pues había hasta bomberos y ambulancias, por lo que tuvieron que entrar por atrás. Sigo queriéndola mucho, hay un gran cariño, una gran amistad. Humberto y Cristian tuvieron dos hijos, Sebastián y Emiliano Zurita. Cuando Cristian estaba embarazada de Sebastián, realizaron un extenso viaje por Asia. Como sabré soltero en Amazon Prime y fue un proyecto que mi hermano y yo creamos. Encadenados fue otra telenovela que hicieron juntos un gran éxito en televisión. Unos años después, dejaron Televisa y con su empresa Suba, Producciones, buscaron nuevas oportunidades en el extranjero. Yo también puedo ser cursi y sentimental. Cuando terminó su contrato con TV Azteca, les bajaron una novela que se llamó Agua y Aceite porque tocaron temas ya muy fuertes y los quisieron censurar. Agua y Aceite. Ernesto confesará su amor. Sí me gusta, sí. Tú también me gustas. Creo que me estoy enamorando de ti. A pesar de todo, Zurita dijo que siempre fueron muy generosos con ellos y que no tenía nada que reprocharles ni a Televisa ni a TV Azteca y que estaba muy agradecido, pero ya tenían su propia empresa. Fue una decisión difícil, pero era necesaria. Al parecer, era el momento indicado para dedicarse a lo suyo, que era productora Suba y también la empresa que manejaban sus hijos, Addiction House. ¿O cómo se fueron de Televisa? Nos fuimos de Televisa. Nos fuimos caminando. Con el paso de los años, se convirtieron en una pareja muy sólida. Humberto me despertaron las mañanitas, me dieron mis besos, mis flores, mis regalos, el pastel. En 2017, Humberto anunció que él y su esposa dejarían la actuación para dedicar más tiempo a sus hijos en familia. Tras el retiro, Humberto comenzó a compartir poemas para su amada. Yo quiero a Christian muchísimo, la quiero muchísimo y la respeto muchísimo. Realizaron un viaje todos juntos a Dubái que volvió a dar mucho de que hablar. Sus hijos ya mayores y ellos disfrutaron de esa y muchas otras aventuras juntos. Sí tenía miedo de la responsabilidad de ser padre, pero al mismo tiempo sabía que iba a ser el premio mayor. En 2014, Christian Bach, esposa de Humberto Zurita, grabó la que sería su última telenovela, La impostora, luego desapareció de la vida pública y vinieron los rumores de que padecía una enfermedad incurable. Se especuló que tenía esclerosis múltiple o cáncer y que estaba postrada en una cama pues ya no podía moverse. Debido a que la terrible enfermedad degenerativa de los huesos que padece está avanzando despiadadamente. En 2017, Humberto y Christian se mudaron de Miami a Los Ángeles con sus hijos, lo cual levantó más sospechas de que era por la salud de la actriz. La gente sabe en general que ella agarró un cáncer pero cuál fue su proceso y todo eso, eso se queda con ella. Sus hijos serían los que llevaran la batuta de los proyectos. Es por comodidad y no por enfermedad. Siempre dicen eso pero no, como dijo mi papá si se enferma si quieres les aviso pero no. Lo que estaban buscando era descansar de lo que habían venido haciendo para disfrutar más como familia, dijo el actor al diario Basta. Un momento inolvidable, cada escena que hacemos. Debido al hermetismo de la familia, el deceso de Christian Bach tomó por sorpresa a todos y cuando dieron a conocer la noticia en un comunicado de prensa fue una noticia muy estremecedora. El mundo artístico está de luto por la muerte de la querida actriz Christian Bach a los 59 años. Christian Bach dejó de existir el 26 de febrero de marzo de 2019. A los medios de comunicación que la actriz murió el pasado 26 de febrero a los 59 años de edad debido a un paro respiratorio. Para Humberto fue el dolor más grande que había sufrido. Estuvieron casados 33 años. Con el tiempo aprendió que aunque ella ya no esté presente, su legado vivirá a través de sus hijos y de todos los que la amaron. Fue muy duro. La verdad es que no tengo nada que decirles. Aunque la familia de la actriz argentina se había mantenido hermética respecto a su causa de muerte, su viudo terminó con las especulaciones y reveló que enfermedad padecía. No, porque nunca me imaginé que Cristian se fuera a morir. O sea, nunca pensé que Cristian fuera a morir joven. A Humberto Zurita le costó mucho superar la muerte de su amada esposa Cristian, el amor de su vida. Se preguntó por qué se tenía que morir Cristian, tan joven y tan linda. Pero pensó que Dios se la arrebató porque era de las mejores flores de su jardín y la quería fresca. Y siendo como un jardinero, egoístamente cortó la mejor y a él y a sus hijos los dejó sin nada. Así de dolido estaba Humberto Zurita, solo el tiempo y sus amados hijos le ayudaron a recuperar su vida. Y que si existe un Dios pues era como, no sé, como la rosa de su jardín y era la que más le gustaba y la cortó para ponerla ahí a su lado y me la quitó. Fue la mujer que lo inspiró, la que le puso los pies sobre la tierra, la que le dio dos hijos maravillosos, la que le enseñó a amar, le enseñó que la vida sin amor no tiene sentido y siempre estará en su corazón, pasa el tiempo y cada día la extraña más. Humberto Zurita es enemigo de los escándalos, pero contó que un año después del deceso de su esposa lo paparazziaron. Sacaron fotos de besos y cosas y se molestó muchísimo pues estas revistuchas lo que buscaban era el escándalo y mezclarlo en chismes e inventaron otro montón de cosas que fueron de muy mal gusto que buscan estas revistuchas eso no el escándalo y mezclarte sacaron besos y cosas lamentablemente se peleó con los periodistas y eso estuvo mal porque nunca ha estado metido en escándalos de nada además dijo que vinieron a enfrentarlo y él les dijo que no parecían periodistas que más parecían perros les gusta oler retaguardias y las retaguardias huelen mal aclarando que no se los decía a todos los compañeros periodistas porque no todos eran lo mismo con Humberto no es para tanto bajamos esta pero subimos otra y le dije no entonces habló con la chica con la que estaba y con la que le tomaron las fotos aclarando la situación y felicitándola a ella por el trabajo que estaban haciendo juntos la chica con la que estaba en el restaurante en el que estaba felicitándola por una cosa que está haciendo pero hablemos de sus hijos Sebastián fue su primogénito actuó de niño en Cañaveral de pasiones es muy práctico muy creativo director y productor y vive en Estados Unidos duerme solo o todo esto te puede acompañar Emiliano es su segundo hijo con una sensibilidad impresionante se lleva siete años con su hermano Sebastián es como esas madres que saben horrible pero tienes que seguir probando ya sabes que dices Emiliano estudio en Pratt Institute en New York arte y diseño actualmente hace teatro junto a su hermano los dos escriben de maravilla incluso cuando hicimos enemigo de clase que fue la primera obra de teatro que fue el debut de mi hermano como actor pues también era un enfoque distinto a los proyectos a los que queríamos ir Humberto dijo que está enamorado de sus hijos los ama con todas sus fuerzas agradece profundamente a su público el cariño que le tienen a su familia y a él regalos de la vida a los hijos ¿no Humberto? yo creo que es el mejor regalo los hijos no creo que nada supere el ser padre actualmente Humberto Zurita tiene 69 años de edad de los cuales ha estado 44 activo en el medio del entretenimiento somos compadres incluso el manager de Stephanie y yo somos compadres es Gabriel Blanco se llama hace algunos meses se había especulado sobre un romance entre él y Stephanie Salas pues se les vio juntos varias veces ¿por qué no jugamos así y hacemos fotos? y ya y así ¿y por qué? no en verdad te lo pongo fue Silvia Pasquel quien confirmó los rumores y se refirió a Humberto como su yerno en una entrevista en Aneteando Humberto comentó que hace muchos años conoció a Stephanie Salas trabajaron juntos en el protagonista allá era la amante del protagonista que era Humberto pero él la miraba como una niña pues es mucho más joven que él 18 años más joven yo a Stephanie la conozco desde que era muy chiquita desde que tenía a Mitch de 3 años creo hicimos el protagonista ella la hizo conmigo ella era la amante del personaje mío era muy bella y se llevaron muy bien como compañeros de trabajo pero ella terminó llevándose muy bien con Christian y fueron muy amigas la vio en las piñatas de sus hijos pero nunca le pasó por su mente interesarse en ella intercambiaron ahí las piñatas de Mitch con las de Sebastián iban a sus piñatas trabajaron juntos también en la telenovela alguna vez tendremos Salas y en agua y aceite le perdió la pista por muchos años pero luego cuando se la reencontró le llamó la atención que tenía otra hija Camila aparte de Stephanie Salas la hija de Luis Miguel él ni sabía que existía solo recordaba a una madre soltera que se estaba encargando de su hijita nos vimos un día comer en un restaurante a cenar y me empezó a platicar de su vida pues quedaron para cenar y lograron conectar se dio cuenta que Stephanie Salas era una mujer que ha luchado mucho por salir adelante y sacar a sus dos hijas casi sola es finalmente una mujer sola que ha creado dos hijas lindísimas maravillosas una mujer muy valiosa y una gran mamá se dio cuenta que al estar con ella se acercó a lo que él buscaba en una mujer y es a lo que él estuvo acostumbrado y ella lo fue ganando poco a poco conoce de música muchísimo y es muy culta han viajado juntos con sus hijos y están llevando un hermoso romance influencer ya sabes ya se va a casar ah si en donde en donde te dicen que la vas a entregar tú y yo dije pero por qué Humberto Zurita estuvo más cercano a la espinal por su relación con Stephanie y ha tenido la astucia para escapar de polémicas sobre tal familia ha logrado revelar lo justo sin meterse en aprietos pues se ha convertido en una especie de vocero de la familia pinal y no porque él quiera sino que porque los reporteros sabiendo que él está cercano a ellos lo hostigan con preguntas cada vez que lo ven comenzaron con la relación entre ellos en 2022 hasta que se supo que estaban en una relación luego comenzaron con lo de la boda de Michelle Salas pues estaban interesados en saber quiénes iban a ir a la boda si él iba a ir si Luis Miguel iba a entregar a su hija y lo último fue sobre un incidente que tuvo Silvia Pasquel la mamá de Stephanie Salas en la que tuvo una caída y comenzaron rumores de que tenía una trombosis después de la boda de Michelle Salas celebrada en Italia el pasado 14 de octubre de 2023 los medios siguieron poniendo a Humberto Zurita en una posición comprometida al ser atacado con preguntas sobre si existieron acuerdos de confidencialidad que prohibían a los invitados a hablar de la boda no te voy a decir nada ahora soy una mujer de paz viejo payaso nada pudieron sacarle a Humberto respondió que no diría nada porque no tiene autoridad ni se siente con el derecho de decir cosas que a él no le corresponden además bromeó con los reporteros sobre su smoking alquilado pues no le alcanzó con lo que le paga el gobierno ni con papito querido que fue su último trabajo ¿Quieres que te dé una? No te hagas para atrás no te hagas para atrás Humberto se describe como un hombre trabajador que descubrió la actuación a los 20 años en Torreón Coahuila un comerciante y agradecido con los hijos que tuvo gracias yo no se tome la voy a entrevistar muy rápido ¿por qué te saliste de Azteca? Humberto Zurita dice que mientras tenga vida hay muchas cosas por hacer como terminar su gira e irse de vacaciones con sus hijos y después de eso continuar su gira también lo estuvo trabajando con History Channel en donde ya hicieron dos temporadas la prioridad la prioridad más importante en esta etapa de su vida es si siempre serán sus hijos pues nació y que los amo profundamente a los dos su lema de vida son escuela disciplina y método y hay que ser como los elefantes tener una piel muy gruesa para que no te atraviese ni lo bueno ni lo malo no creer las buenas críticas ni las malas críticas tener dos orejas grandes para siempre estar escuchando a los demás y saber escuchar a los demás una memoria que no olvide jamás y cuatro patas bien puestas en la tierra para que no te eleves y te sientas más que los demás y tener la potencia y la fuerza para pasar por encima del que se ponga enfrente si te quieren detener tener una piel muy gruesa que no te atraviese nada ni lo bueno ni lo malo no te creas en este negocio ni las buenas críticas ni las malas críticas todo lo que tienes que hacer y ustedes cuáles de sus telenovelas recuerdan qué piensan de su vida déjenos saber en los comentarios esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más contenido nos vemos en la próxima más ¡Gracias!